En una campaña de la revista Forbes se proclama a Microsoft Excel como una herramienta invaluable para el manejo de información. Es ampliamente utilizado para gestionar, analizar y controlar datos. Dado que este programa es utilizado por el 95% de las empresas, la siguiente década se prevé como la década de la información. Debido a ello, las personas deberán familiarizarse en mayor medida con él. En el mundo, miles de millones de dólares se mueven gracias a este programa, miles de decisiones se toman apoyadas en él, millones de empresas de todo el mundo simplemente no podrían operar si no tuvieran Microsoft Excel en sus equipos de cómputo. Ya muchas empresas se están percatando de la importancia del manejo y dominio pleno de Excel y cada día se preocupan por capacitar a sus recursos humanos en todos los niveles. Microsoft Excel a todo nivel tiene como misión proveer de manera gratuita material didáctico que permita a los suscriptores aprender a su propio ritmo y en el nivel adecuado, todo esto sin desembolsar un solo centavo. Suscríbete y descubre en el contenido los recursos adecuados para tu aprendizaje.